Pocas veces en Al filo de lo imposible hemos tenido la suerte de poder contar una historia tan excepcional como esta. En 1950, Maurice Herzog y Luis Lachenal se convirtieron en los primeros seres humanos en conquistar una cumbre de mar de 8.000 metros, el Anapurna. Casi una vida después de aquella hazaña, Herzog ha querido volver con nosotros a su montaña. El pasado que representa Herzog se encontrará al pie de la Anapurna con la incertidumbre de un presente de aventura encarnado por Juan Ullarzabal y sus compañeros. Esta cumbre era el último de los 14.8.000 que le restaba a Juanito por escalar. Les invito a que nos acompañen en esta emocionante historia que compendia medio siglo de aventura del hombre luchando por alcanzar las cimas más altas del mundo. 薪 étudiante Nepal, un reino donde hasta los templos se asemejan a montañas. Pues no en vano, ocho de las catorce cimas más altas del mundo están aquí. Hace 49 años, este hombre, Maurice Herzog, junto a un puñado de compañeros, cruzó medio mundo desde su Francia natal para intentar algo que nadie había logrado hasta entonces. Algunos de los más grandes alpinistas del siglo XX lo habían pretendido y muchos más lo habían soñado. Conquistar una cima de más de 8.000 metros. La epopeya vivida por el grupo de Herzog en 1950 ha pasado ya a los anales de la historia de la aventura. De regreso a casa, la expedición francesa recaló en Kathmandú, la capital de Nepal. Pero Maurice Herzog no pudo entonces pasear por sus calles y saborear la asombrosa belleza de la ciudad de los templos de madera, que es el significado de Kathmandú en lengua newar. El hombre que acababa de escalar una de las montañas más altas de la tierra, no pudo subir estos 300 peldaños que conducen al templo de Suoyambunat, uno de los lugares más sagrados de Asia para hinduistas y budistas desde hace más de 3.000 años. Ahora, como un peregrino más, Maurice Herzog ha regresado a Nepal para reconciliarse con un destino que entonces también le hurtó el placer de conocer este monumento. Hacer realidad su sueño le había costado muy caro. Como les ocurriera a los héroes homéricos, por triunfar sobre lo que se tenía por imposible, fue castigado con atroz severidad. El hombre que bajó de aquella cumbre era un alpinista que había escapado por poco de la muerte y había perdido la vida futura de montañas que había imaginado para sí mismo. Yo soy un otro hombre. Yo he vivido dos vies. Yo soy rené. Al momento de Nanapurna, a la suite de Nanapurna, yo he tenido la impresión de comenzar una nueva existencia. Quien le había concedido su deseo para luego cobrarse un bárbaro tributo, es turbadora como una diosa y colosal como una montaña. Nanapurna I 8.000, el libro que escribió sobre su aventura, ha sido leído por millones de lectores en todo el mundo, convirtiéndose en un clásico de la literatura de montaña. Maurice Herzog ha vuelto a Nepal porque espera que la última página de su libro y la reflexión que ahora está añadiendo de su puño y letra suban hasta el cielo que llegó a acariciar con los dedos hace casi medio siglo. Es un mensaje para la montaña del primer hombre que la pudo mirar a los ojos y con el que quizá ambos acaben por reconciliarse al cabo de tantos años. Para todos aquellos que desde entonces eligieron los confines más elevados de la tierra, el último párrafo de Nanapurna I 8.000 ha supuesto una inspiración y un estímulo para las siguientes generaciones de himalayistas. L'anapurna para la cual nos seríamos todos aler sin un soudo vaillante es un trésor sur el cual nos vivimos. Con esta realización, es una página que se mueve, es una nueva vida que se mueve. Para Juanito Ollarzabal, el Anapurna tiene también un significado muy especial. Es la última montaña de más de 8.000 metros que le queda por escalar. Ollarzabal se dispone a culminar precisamente en el Anapurna, junto con Juan Vallejo, Ferran Latorre y en Ecopou, un largo y duro periplo. Lo curioso ya sabes lo que les pasó. Ellos en el principio eran de ir al Daudabil, es más... 14 años de trabajo y más de 20 expediciones han llevado a Juan a pisar 13 de las 14 cumbres de más de 8.000 metros que existen en el mundo. A buen seguro, que el trajín del reparto de las cargas entre los porteadores o el último repaso del equipo, traen a la memoria de Juan otros días como este, en los que todo está por suceder. Frente a ellos, se confunde en un horizonte de incertidumbre la felicidad del éxito con la inquietud ante los peligros que les esperan. Pero hoy, no hay lugar para la rutina. Su última montaña de 8.000 metros le aguarda. Es para todos, un día en el que se entremezclan la alegría de saberse cerca de una meta tan largamente perseguida con la necesidad de pasar página. Pero ahora, no es el mejor momento para pensar en lo que aguardan más allá de la napurna. Por delante tenemos un reto de enorme envergadura y complejidad. Juan lo sabe y se enfrenta a ello con decisión. Con un ánimo, digamos que espléndido, por varias razones, porque llevaba un equipo muy importante, buena gente, tanto Juan Vallejo como Ferran La Torre, como Nico Pou, como los dos cámaras que llevábamos también para la parte de abajo, pues creo que era un equipo de garantía. Y también teníamos la información de que el invierno anterior había nevado muy poco, con lo cual la propia montaña, la napurna, pues pudiera estar todavía en mejores condiciones de lo que nosotros en un principio pudiéramos pensar. La marcha de aproximación hasta el macizo de los anapurnas sigue el cauce del río Kali Gandaki. Pocos lugares como este exigen tantos superlativos para ser descritos. No en vano, es una de las depresiones más profundas de la tierra. Más de 6.000 metros separan las cumbres que la flanquean, los anapurnas y los daulajiris, de la cuenca del Kali Gandaki. Este camino era la tradicional ruta de la sal. Su ubicación entre Tíbet y la India y la carencia de puertos de altura la convirtieron en una de las más importantes rutas comerciales a través del Himalaya. Pero hace 50 años, todo era mucho más duro y desconocido. Yo recordaba algo de lo que había leído en el libro de Maurice Herzog, Anapurna I, 8.000, que realmente eran auténticos titanes aquellas personas cuando en el año 50 se adentraron por primera vez en toda esta zona boscosa, porque es increíble los bosques tan fondosos que hay, sobre todo de bambús. Como escribió Herzog en el prólogo de su libro, fueron nueve compañeros iguales en el trabajo, en la alegría y en el dolor. Nueve aventureros que al alcanzar los límites del universo del hombre dieron medida de su verdadera grandeza. Fueron algunos de los personajes legendarios de lo que fue sin duda la época dorada del alpinismo. Fueron la mejor generación. Y los dejaron una marca, los dejaron la marca, que eran a la vez personas que eran conquistantes de Sommet, y que se traducen en películas de poesía, en libros que no solo racionaban la conquista del Sommet, y que se traducen la marcha de esta conquista. El grupo francés instaló lo que ellos llamaron su cuartel general en Tukucha, a 2.500 metros de altitud. Era un pequeño poblado de tradición budista y una clara influencia cultural del cercano Tíbet. Los alpinistas franceses habían obtenido el permiso para intentar la escalada del Daulajiri y de la Napurna. ¿Por cuál decidirse? Esa fue la primera gran incógnita que debieron desvelar. Y lo tuvieron que hacer desbrozando un camino que nadie había intentado antes. Siempre con la cámara de Marcel y Chac como fiel testigo, comenzaron su exploración en busca de una ruta que les llevara hasta tocar el cielo. También contamos para rememorar su historia con las imágenes tomadas por Francis de Noaillel con una cámara de 8 milímetros. La película de Chac, Victoria sobre la Napurna, se convertiría en un verdadero éxito de público y en un clásico del cine documental. Dividiéndose en pequeños grupos, se dirigieron a estudiar el Daulajiri y el Anapurna. Muy pronto descubrieron la agotadora diferencia que hay entre moverse en los Alpes, que tan bien conocían, y explorar este universo de dimensiones descomunales. El grupo de Herzog estaba viviendo una aventura en su sentido más pleno. Estaban descubriendo un pedazo del planeta. Se estaban convirtiendo en los mejores ejemplos de lo que Lionel Terray, uno de los integrantes de la expedición y uno de los más notables alpinistas de su tiempo, denominó como Los conquistadores de lo inútil. Il a eu la chance de vivir una época extraordinaria, una época que los de ahora no pueden vivir más, porque la aventura era más fácil en ese momento. El resultado de la exploración del Daulajiri no pudo ser más desalentador. Para el nivel técnico de la época, los recorridos de las afiladas aristas que estudiaron eran poco menos que imposibles. Allá donde miraban, se encontraban con murallas descomunales que les parecieron tres veces la pared norte del Cervino. Torres de hielo, gendarmes de roca, ningún emplazamiento para acampar. Todo les llevó a pensar que el Daulajiri era inaccesible. El tiempo ya empezaba a premiarles. La temporada de los monzones estaba cada vez más cerca. Tenían que tomar una decisión que por otra parte no podía ser más que intentar el Anapurna. Pero para llegar a sus pies, antes tendrían que encontrar un camino que ni siquiera estaban seguros de que existiera. Esa ruta abierta por los franceses, salvando bosques, ríos y collados, es la que seguimos ahora camino de la Anapurna. Cuando subamos vais a ver los problemas que tuvieron, porque es un bosque tropical súper espeso que además no sabes por dónde vas ni te pierdes. Y van allí a base de hachazos haciendo su camino. Luego es muy fangoso y al bajar también tuvieron muchos problemas. Nada más que son 2.000, unos 1.500 metros de nivel. Este bosque del Ete que ahora recorremos, como el escalón Hillary en el Everest o la cara norte de Leïa, posee un carácter singular que lo convierte en algo mucho más conmovedor que un simple paraje hermoso. Lo que en él vivieron Gershock y sus compañeros a su regreso de la Anapurna ha empapado este bosque del alma que sólo poseen los lugares que han trascendido al espacio y al tiempo. En estas frondosidades, hace casi medio siglo, un hombre destruido por el dolor, la infección y el agotamiento, indefenso y angustiado, creía llegados sus últimos momentos. Toda la noche, el plebio. No es imposible de dormir. J'ai muy frío y me cao de las dents. Yo estoy llamanado por la inquietud y ahora mismo la miedo. La miedo. La miedo. La miedo. La miedo. Aquel dramático descenso, en medio de las tormentas monzónicas, le hizo escribir a Gershock que los recuerdos de aquella prueba quedaron grabados en su carne. Pero también descubrió entonces que al salvarse, había conquistado su libertad. Son sentimientos que reencuentra en la fragancia de los rododendros y en el roce de la niebla de la mañana. En la vida cotidiana, que sigue como entonces, ajena al paso de los días, en estas pequeñas aldeas. Hoy, Maurice Gershock, a una vida de distancia de su primer encuentro con el Himalaya, ha vuelto para una nueva cita con su montaña. En algún pueblecito, lejos del bullicio turístico de la capital, aún puede hallar reminiscencias de aquel país que ellos tuvieron la suerte de descubrir. Durante siglos, Nepal había permanecido cerrado a los occidentales, pero tras la Segunda Guerra Mundial, abrió las puertas de un fabuloso territorio por explorar a una nueva generación de alpinistas. La expedición liderada por Maurice Gershock tuvo la fortuna de ser la primera en poder aceptar ese fantástico reto para la imaginación y el ansia de aventura. Cuando Gershock y la Chenal pisaron la cima de la Napurna, el primero de los 14 8.000 en ser escalado, culminaban un sueño, nacido en las postrimerías del siglo XIX. Pero aquel triunfo tuvo también la virtud de agitar las mentes de otros alpinistas que aceptaron el desafío de alcanzar los límites del planeta. Esa poderosa corriente es la que ha llevado a Juan Ollarzabal a pisar 13 de los 14 8.000 y es la que ahora nos empuja hacia el último que le queda por escalar, el anapurna. Llegamos al pie de la subida que conduce al collado del tulobuguin que los franceses bautizaron como paso del 27 de abril. Hay que ascender hasta unos 4.000 metros de altitud a través de muy inclinados vericuetos entre una tupida vegetación. Sentimos cierto alivio al encontrarlo libre de hielo y nieve. De no haber sido así, el paso de los porteadores se habría visto comprometido. Resulta admirable la determinación que tuvieron aquellos pioneros adentrándose en esta selva sin saber a ciencia cierta lo que se iban a encontrar, conscientes de que se estaban jugando su última y desesperada carta. Por eso mismo comprendemos muy bien la alegría que debieron sentir al coronar el collado y descubrir que habían encontrado el camino hacia su objetivo, la cara norte de la anapurna. Desde aquí podemos contemplar las perfectas y regulares líneas del daulajiri de 8.172 metros que Juanito escaló el año pasado. Aquella ascensión hacía su 8.000 número 13. Ya sólo le quedaba el anapurna. Nada menos que el anapurna. Como hicieran los franceses, también dejamos a nuestras espaldas el daulajiri para continuar por el collado. Desde su parte más alta, por fin, podemos contemplar en su abrumadora inmensidad la mole de la anapurna. Para llegar al emplazamiento del campo base, no nos queda más remedio que descender hacia el barranco del Miristicola, el cauce de drenaje natural del glaciar norte de la anapurna. Un pequeño túmulo con los nombres de los fallecidos en esta montaña recibe a los recién llegados. Conviene no olvidar jamás que este es el 8.000 más peligroso de todos. La fría estadística así lo indica. Cuenta con tan sólo 102 ascensiones y ha provocado 53 muertes. Pero el de alpinista no es el mejor oficio si lo que se busca es seguridad. Así pues, espantamos los malos pensamientos concentrándonos en montar nuestro campo base. Aunque no podamos evitar alguna aprensiva mirada hacia lo que nos espera. Bueno, una vez llegara al campo base yo creo que nos impresionó un poquito todos la montaña. Y sobre todo con esas vistas que tienes a la cumbre de la anapurna pues es apoteósico. Y sobre todo ver todo ese glaciar tan impresionante y toda esa caída desde arriba. Es una caída impresionante lleno de bloques de Serac que parece que le echas la primera mirada y dices ¿por dónde se podrá subir por aquí para llegar a la parte alta del glaciar y para poner el campamento? Ningún serpa inicia su trabajo en una montaña sin antes haber pedido protección a los dioses que aquí habitan. En torno a un altar adornado con las tradicionales banderas de oración los serpas queman en ebro recitan oraciones y ofrecen alimentos a los espíritus. Durante las semanas siguientes van a caminar por su sagrada morada y esperan aplacar su ira o conseguir su auxilio. Los miembros de las distintas expediciones que nos encontramos aquí asistimos a los ritos como muestra de respeto a nuestros compañeros serpas. Aunque a juzgar por el ruidoso recibimiento que nos hace el Anapurna más de uno piensa que esos espíritus van a tener mucho trabajo y que cualquier ayuda será bienvenida por muy invisible que sea. Iniciamos de inmediato el trabajo en la montaña poniéndonos en marcha hacia el campo base avanzado del que nos separan unos 600 metros de desnivel que hay que superar. Es comprensible la impaciencia de Juan por terminar cuanto antes pero además todos sabemos que en cualquier 8000 la rapidez es sinónimo de mayor seguridad y este axioma es todavía más cierto en el Anapurna donde el peligro de avalanchas es muy elevado. En estos primeros pasos que damos sobre el Anapurna nos impone tanto su presencia física como su leyenda. Los recuerdos de aquella ascensión al primer 8000 de la tierra de aquella epopeya como ninguna otra de las vividas en el Himalaya a buen seguro rondará nuestras cabezas durante toda la expedición. A 5000 metros montamos el campo base avanzado que en realidad se acabará convirtiendo en el lugar de inicio de la escalada y nos preparamos para bajar hasta el campo base. Está a punto de llegar un invitado muy especial. La historia viva de la Anapurna viene a visitarnos. Maurice Herzog vuelve a la Anapurna dispuesto a que los recuerdos amargos y dolorosos allí nacidos no sean los que prevalezcan en su memoria. Es un momento lleno de emoción pues va a encontrarse con personas que comparten su pasión y están dispuestas a ayudarle a cumplir un deseo. Le trae un presente a la montaña que le cambió la vida y le inspiró estas palabras reflejadas en su libro nacidas de su última visión del Himalaya. ¿Es la visión de estas altas vallées de estas immanes montagnes que nos apercevamos a la razón? ¿Es el souvenir de estos esfuerzos casi incomprehensibles que nos hemos desploiado en el medio de esta naturaleza? ¿Es la impresión que insensiblemente la realidad pasa ya en su sueño? Quizá ahora Maurice ya conozca la respuesta y ha venido hasta aquí solo para compartirla con nosotros y el Anapurna. El Anapurna Corre ¿Ya es mejor? ¿Vete? Bien, bien, vete. ¿Qué dices? ¿Bien, no? Bien. ¿Bien, no? Bien. Muy bien. Ok. A los pies de la diosa de la fecundidad parece estar cerrándose un hermoso círculo de casi 50 años, en el que se han inscrito algunas de las más bellas páginas de la aventura humana. Hoy, Gershock ha vuelto a la Napurna para entregarnos un mensaje muy especial, que desea con todo su corazón pueda llegar hasta la cima en las manos de Juan Ollarzabal. De esta forma, su Napurna será además del primero, también el último ocho mil. Su mensaje está escrito en la página final de su libro y resume lo aprendido en medio siglo de vida, una vida germinada a la sombra de la Napurna. Gracias por su... por su... por su... por su... por su simpatía y amistad. No me olvidaré jamás. Nunca olvidará este momento. Cierre. Muchas gracias por todo, y para mí es demasiado importante que tú aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Estaba muy feliz de verte, muy feliz. Muy, muy feliz. Sabes, de ver montañeros como tú. Y me he dado las manos de todos tus camaradas, compañeros, y tan emocionante, tan impresionante de estar aquí. No deja de ser contradictorio que un entorno tan agreste, frío y severo haya sido testigo de unos momentos tan cálidos y emocionantes. Despedimos a Maurice Herzog con la promesa de que nos esforzaremos por hacer realidad su sueño. Eso querrá decir que nosotros también habremos cumplido el nuestro. Subir a la cima de la Napurna. A sus ochenta años Herzog se despide de la montaña donde su vida se partió en dos, obligándole a empezar de nuevo. Pero no hay amargura en su mirada. Ha vuelto a ver el Anapurna, donde tantos momentos extraordinarios compartió con sus camaradas. Y ha encontrado en los ojos de Juan y sus compañeros el rescoldo de aquella pasión que a él le llevó hasta donde nadie jamás había llegado antes. Ese es su magnífico y perdurable legado. La legendaria aventura de Herzog comenzó su último acto a los pies de la Napurna. Descartado por imposible el Daulajiri, los franceses se dirigieron hacia la segunda montaña para la que tenían permiso, el Anapurna. Se desterminaba el tiempo. Estaban a mediados de mayo y la llegada de los monzones se esperaba hacia finales de ese mismo mes, o como mucho, a principios de junio. Herzog y sus compañeros tomaron entonces decisiones cruciales. Se decidieron por atacar la cara norte. Más fácil técnicamente que la nordeste, pero muy peligrosa debido a los aludes que la barrían por completo de la forma más inesperada. Los franceses iniciaron el asalto de la montaña de forma clásica, si bien compartieron con los serpas el duro trabajo de abastecer los diferentes campos de altura. Por fin, el 2 de junio de 1950, tras sólo diez días de trabajo, todo estuvo dispuesto para el ataque a la cumbre. Maurice Herzog y Luis Lachenal asumieron la responsabilidad. Lionel Terray y Gastón Rebufat les seguirían formando la segunda cordada de asalto. Después de pasar la noche a 7500 metros, Herzog y Lachenal salieron hacia la cumbre. Estaban viviendo los momentos más decisivos en un lugar que nadie había visto antes. Luis Lachenal Y a un momento, cuando llegamos a poco a poco al medio de la distancia que nos separaba del sommet, Lachenal me quedó y me dijo «Ecoute, si je m'arrête, que fais-tu? Est-ce que tu continues? O est-ce que tu reviens avec moi? Moi, je pense que nous courons des dangers, les pieds gelés, etc. » Y je lui ai répondu «Ecoute, si tu t'arrêtes, moi, de toute façon, je continue. » Alors il m'a répondu «Dans cala, je te suis. » Los dos hombres acababan de sellar su destino. Habían elegido luchar por lo que deseaban, costase lo que costase. Aunque entonces, no pudieran imaginar cuánto iba a ser. Esa determinación les llevó hasta los 8.091 metros de la cima de la Napurna, el 3 de junio de 1950. «Je suis étrange par l'émotion. Jamais je n'ai éprouvé joie aussi grande, ni aussi pure. Cette pierre brune, la plus haute, cette arête de glace, sont-ils des buts de toute une vie ? S'agit-il de la limite d'un orgueil ? » De la mano de Maurice Herzog y Louis Lachenal, el ser humano acababa de traspasar una frontera hasta entonces infranqueable. Se había conquistado la primera cima de más de 8.000 metros. «Pour la France, la conquête de la Napurna, ça a été un grand moment, parce que c'était à la fin de cette deuxième guerre mondiale qui avait été dramatique. C'était un enjeu, un enjeu nacional. Et c'est vrai que pour la France et pour le monde entier, ça a été un succès, un succès énorme, dont tous les Français étaient très fiers. » C'est un succès depuis le siècle du jour pour l'esprit de la aventure. Les gens qui se sont aujourd'hui au relat de Maurice Herzog peuvent apprécier la façon de se faire face à la escalade de un 8.000. Mais il y en de nos jours, il y a des intelligents aux étés qui ne vont aller en plus. Mais il y en plus de l'apprent de la montagne, la escalade de une grande montagne est un jeu sans artificiaux. Mais il y en plus de l'autorité se reduce à un homme qui se rencontre un desafiant gigant qu'un montagne comme une montagne. desde el campo base avanzado la ruta de la cara norte se nos presenta como un peligroso laberinto siempre bajo la amenaza de enorme Serax a punto de desprenderse esta inquietante visión le hace lamentar a Juan el haber dejado para el final el Anapurna Hoy Arzabal sabe muy bien lo que supone correr peligro en un 8.000 de hecho la fría estadística dice que es imposible subir los 14 8.000 sin rozar la tragedia Juan la ha vivido muy de cerca en el Canchenchunga, en el Shishapagma, en el Everest en 1985 Juanito pisaba su primer 8.000 el Chooyu, lo que entonces era para él un sueño pero desde allí vio el Everest, el Lodze y un sinfín de montañas y lo que al principio era una meta resultó ser tan solo la salida han sido 14 años para 14 8.000, 21 expediciones y 3 amigos muertos Antonio, Hacho y Zulu ahora está decidido a que este sea su definitivo intento en el Anapurna es una montaña demasiado peligrosa como para permitirse cometer errores que en el mejor de los casos le obliguen a intentarlo de nuevo al igual que Herzog también estamos buscando el camino a donde quiera que nos lleve porque sólo llegando al final del viaje podremos comprender las razones que nos pusieron en marcha las últimas cuerdas fijas nos llevan hasta una hondonada donde instalamos nuestro campo 1 a 5.600 metros de altitud al amparo de unos Xerax en apariencia fiables montamos tres tiendas en las que pasaremos la noche antes de continuar la ascensión y esto es muy técnico muy técnico o qué cambio y esto es bastante técnico rápida que tiene porque hasta la necesidad que el tubo está ahora y lo último es que cae en todas las partes machucadas se ha caído en la zona que están ellos creo que ha caído derecha, izquierda y un poco cambia vale, vale, oye, lo que nada, bueno, pues tranquila eso está claro que hay que trabajarlo por la mañana pronto son las seis de la mañana cuando lentamente abrimos huella por un plato glaciar que sirve de recipiente para recoger los escombros de las toneladas de hielo que arroja la diosa de la fecundidad sabemos que este tramo es clave y no sólo por lo que se nos puede caer encima esta zona para equiparla, que la equipamos nosotros toda que colocamos aproximadamente unos 1.300 metros de cuerda fija pues una zona difícil sobre todo cuando tienes que atravesar el cono hay que atravesar un cono en el cual la parte alta del cono lo domina un gran serac un serac enorme que este serac habitualmente rompe entonces cuando rompe cae en la parte alta del cono y eso es lo que provoca la avalancha durante toda la expedición hasta cinco veces la diosa Anapurna nos regaló sus dones con largueza en forma de aludes con un poco de fortuna y otro poco de velocidad en las piernas conseguimos que tanta generosidad no nos aplastase y continuamos ascendiendo hacia el emplazamiento del campo 2 una vez bajo el corredor acometemos la escalada de unas paredes de hielo que constituyen la parte técnicamente más complicada de la ascensión tras cruzar la rimaya flanqueamos a la izquierda para no estar mucho tiempo expuestos a las avalanchas aunque el peligro real apenas dura 20 minutos son momentos que se nos hacen eternos hay que echar mano de toda nuestra voluntad para seguir hacia arriba en vez de salir corriendo hacia el campo base pero también la suerte es importante este día una avalancha les ha pasado por encima sin siquiera tocarles poco a poco van ganando altura por fortuna la parte superior del embudo está menos expuesta a las avalanchas desde aquí la visión de la hoz y de la cumbre de la montaña es realmente extraordinaria Juan Ollarzábal Ferran Latorre Juan Vallejo y en Ecopou no han llegado hasta aquí de repente se están ganando el derecho a ver las cosas que hay detrás de las cosas son instantes como estos en estas paredes de hielo en montañas como el Anapurna cuando se descubre lo que significa tener la vida en las propias manos tener lucidez en momentos importantes en los que se decide todo saben que aquí se encuentra la llave que abre el camino hacia la cima de la Napurna Juan Vallejo y Ferran Latorre se relevan en la apertura de la ruta y en las tareas de filmación pero el día se agota y tienen que dejar la escalada en este punto para retomarla al día siguiente una vez remontado parte del espolón nos encontramos con un terreno más parecido a las arenas movedizas que a la pared de un 8000 el sitio es alucinante hay agujeros por todas partes algunos de los cuales dan directamente al abismo serax a punto de desplomarse y grietas a través de las cuales se ve toda la vía escalada es un lugar en el que se tiene la sensación de que todo puede derrumbarse como un tren de fichas de dominó pasamos como de puntillas y no nos atrevemos ni a estornudar la tensión de la escalada y la altitud nos obligan a emplearnos a fondo nos enfrentamos a la última dificultad que nos separa del emplazamiento del campo 2 se trata de una torre de hielo de dimensiones colosales es una escalada difícil sobre un terreno precario en el que uno tiene que creer hasta en la levitación ya se sabe que ante el peligro cualquier idea es buena si te ayuda a salir con dignidad un poquito más alcanzamos por fin el emplazamiento del campo 2 a 6.500 metros de altitud donde instalamos las tiendas al amparo de un gigantesco serac es el momento de reponer líquidos cambiar impresiones y relajarse decidimos pasar aquí la noche para mejorar nuestra aclimatación tenemos la sensación de que la diosa nos ha permitido adentrarnos en sus más recónditos aposentos la recompensa a tanto esfuerzo es una visión del Daulajiri y un atardecer como pocas veces hemos disfrutado como teníamos previsto a la mañana siguiente iniciamos el regreso al campo base descendemos con una molesta mezcla de sentimientos contradictorios por un lado nos sentimos felices por tener abierto el paso clave de la escalada pero al tiempo no podemos dejar de pensar que después de tantos días de bonanza todo pueda estropearse por una tormenta que entierre bajo la nieve nuestras cuerdas fijas y nuestro trabajo en cualquier caso nos hemos ganado este descanso cada uno encuentra su particular manera de recuperar fuerzas algunos incluso tratan de mejorar su estilo golfístico si bien el campo resulta bastante irregular y los hoyos realmente complicados y ahí es cuando yo me di cuenta y sobre todo hablando con mis compañeros un poco el consenso de todos de que era el momento de aprovechar la situación sobre todo la situación del buen tiempo que teníamos porque llevábamos 20 días en el campamento base y otros 10 días de marcha de aproximación que no habíamos visto absolutamente ni una sola nube y ahí es cuando realmente nos dimos cuenta de que un intento pues podría salir bien así pues nos decidimos todo está listo para salir hacia la cumbre dejamos para el final el mensaje de Maurice Herzog hay algo de rito propiciatorio en esta pequeña ceremonia solo para nosotros es verdad que tan solo es una simple página de un libro pero para todos los que vamos a intentar llevarla hasta el borde del mundo tiene un valor singular el que le da lo que hay en ella escrito contemplando estas masas de hielo el anapurna nos ofrece su rostro más temible es algo que encoge el ánimo más resuelto sin duda el anapurna es una montaña peligrosa entonces ¿por qué intentarlo? lo que tienen en común todas estas experiencias es que aquí arriba el sol el viento y el aire enrarecido nos hacen sentirnos libres es algo que también hemos leído en el libro de Herzog las montañas constituyen un reino ajeno más que formar parte del planeta pertenecen a un universo misterioso de dimensiones sobrecogedoras donde se viven experiencias extraordinarias buenas o malas pero siempre extraordinarias pero además en cualquier montaña hay un rasgo que acompaña a su belleza a la dificultad al desafío y este rasgo no es otro que el áltidú la altura en sí misma define una montaña por eso estamos aquí ¿qué sería de la historia del alpinismo sin el anapurla? a ver John ¿qué tal me recibes? ¿cambio? lo que te recibo bien oye acabamos de llegar al campo bueno falta Nico que viene un poco por detrás lo demás estamos aquí todos el 26 de abril alcanzamos el campo 1 sin habernos detenido en el campo base avanzado el tiempo sigue siendo bueno a pesar de la niebla que por fortuna desaparece al atardecer el día 27 salimos muy temprano para salvar el tramo del cono el más expuesto a los aludes queremos instalar el campo 3 a 7100 metros de altitud desde él saldremos el último día para superar esos casi mil metros de desnivel que nos separan de la cumbre el viento sopla con fuerza y apenas encontramos una repisa donde asegurar las tiendas montar el campo nos lleva más de 3 horas viendo llegar al campamento a Eneco todos nos preocupamos es evidente que está en dificultades y aquí arriba cualquier problema se convierte en más grave cuando llegó allí al campamento 3 pues se encontraba ya muy mal llegó muy tarde nosotros le sacamos 4 horas aproximadamente y ya llegó por un principio de edema cerebral bueno tuvimos que meterlo en la tienda él ya no se encontraba bien entonces tomamos la decisión en que él se debiera de quedar en el campamento 3 por dos razones una por su propia seguridad y otra porque iba a retrasar muchísimo al grupo la noche transcurre con la misma tensión que en otras ocasiones debiéramos dormir pero no hay forma de dejar de pensar la enfermedad de Eneco y el viento que ruge fuera atraen los malos presagios hasta aquí no podemos evitar que los fantasmas de la tragedia de los franceses nos ronden aquellos hombres que llegaron al campo base habían escapado de milagro de las garras de la muerte durante varios días habían luchado para sobrevivir contra el agotamiento los aludes las grietas y las tormentas Terray y Rebufat jugaron entonces un papel decisivo ayudando a sus camaradas Rebufat escribió Terray y yo renunciamos en nombre de la amistad para negociar con la tormenta y poner a salvo a los compañeros habían vivido momentos dramáticos yo pensé que todo estaba terminado para mí yo dije a mis camaradas y especialmente a Lionel Terray que estaba ahí escuché sois irraisonnable laissez-me irraisonnable Maurice nous sommes des compagnons nous sommes des frères jamais on ne t'abandonera on y va tous ou nous resterons tous ici et nous lutterons jusqu'à la mort aquel descenso fue uno de los más asombrosos y emocionantes ejemplos de solidaridad que se han vivido jamás en las montañas gracias a ello habían salvado la vida pero la aventura de la Napurna no había terminado las heridas que sufrían en especial Herzog con sus manos y pies congelados y la chenal que se había congelado los pies eran de extrema gravedad por fortuna la ceguera de las nieves de Reboufat y Terray era tan solo pasajera la única esperanza de salvación para los dos alpinistas estaba en llegar hasta un hospital cuanto antes el médico de la expedición Jacques Soudot no ocultó a los heridos la gravedad de sus lesiones por él supo Herzog que iba a perder todos los dedos de las manos y de los pies el viento parece darle la razón a los malos presagios tardan hora y media en decidirse a salir hacia la cima el viento amaina el Anapurna quiere concederles una oportunidad puede que sea la única Juan Vallejo Ferran Latorre y Juan Ollarzabal comienzan a ascender por la misma ladera reluciente por la que medio siglo antes subieron Herzog y la chenal el mundo queda allí abajo ajeno a la magia de la Anapurna las horas se suceden pero la tensión no disminuye la pendiente de hielo no baja de los 40 grados de inclinación y la escalada se hace muy larga y dura cada uno sube a su ritmo solo se escucha el crujido de los crampones ganándole metro a metro a una montaña que parece no tener final que no permite ningún fallo a través de un terreno delicado finalmente alcanzan el lugar donde se acaba el sufrimiento y se vive ese momento especial en el que solo les rodea el horizonte están en la cumbre de la Anapurna no existe mejor lugar para recordar a esos amigos que ya no volverán más para pensar en todo el largo camino recorrido hasta aquí para comprender lo que Maurice Herzog ha escrito en este papel estamos cumpliendo el deseo de Maurice Herzog dejaremos que su pensamiento se funda en el vasto azul de su montaña sí en la vida de los hombres siempre habrá otros Anapurnas porque en esta como en cualquiera de las otras trece cumbres que Juan ha ascendido no ha encontrado nada tan solo el placer y el conocimiento que otorga un camino recorrido con pasión la alegría en el campo base se contagia hasta casa a través de los teléfonos vía satélite pero todos saben que esta no será completa hasta que no estén de vuelta en el campo base hay que descender de la Anapurna y además Eneco sigue enfermo en el campo 3 una tormenta no hace sino complicar la bajada hasta el punto de que llegamos a correr verdadero peligro por fortuna logramos alcanzar el campo base avanzado sin embargo otros no tuvieron tanta suerte el mismo día una alpinista coreana y el serpa que la acompañaba desaparecerían bajando de la cumbre atrás quedan 14 8000 por delante un mundo por conocer por explorar por disfrutar por interrogar sí nosotros también sabemos la verdad que siempre habrá otros Anapurnas en nuestras vidas y esa certeza es la que nos mantiene vivos la canción la canción la canción Gracias por ver el video Gracias por ver el video